La profesora Doctora Erika Tatiana Ayala García De la Universidad Francisco de Paula Santander Compartió con la facultad su trabajo De tesis doctoral en el que abordó El espacio público desde la perspectiva De los niños y adultos mayores Un estudio interdisciplinario entre la arquitectura Y las ciencias sociales Que concluye la responsabilidad de los arquitectos En la planificación, diseño y construcción De espacios de uso colectivo Quiero contarles un poquito sobre la experiencia Que tuve en el ciclo de conferencias Que organiza el grupo de investigación EMAT Tuve la oportunidad de contarles Sobre el tema de mi tesis doctoral Y se denominó El espacio público desde la perspectiva Del colectivo infantil y de los adultos mayores Un estudio interdisciplinar Entre la arquitectura y las ciencias sociales La arquitectura es muy amplia Desde sus campos de aplicación Y que perfectamente Podemos apoyarnos Y de hecho necesitamos Tocar otros escenarios, otras ramas de conocimiento Que nos nutran nuestro quehacer profesional Académico como también es mi caso Como docente Y el investigativo también Entonces el tema se centra en un análisis De dos espacios públicos de Barcelona Que pertenecen a dos distritos Muy significativos Pero que se analizan Desde el enfoque de la línea de la vida Desde el inicio y el final Es decir, desde la perspectiva Que tienen los adultos mayores De 65 años Y los niños Con respecto al uso La apropiación La percepción y la transformación Del espacio público Esto es bien interesante Primero Porque permite hacer un reconocimiento De lo que es la experiencia vital Y la experiencia cotidiana Como fuente de información necesaria Pertinente Y también oportuna Para la arquitectura Para poder comprender realmente Cuáles son esas actividades Que se realizan Cuáles son las necesidades Que enfrentan los públicos O digamos así Los usuarios potenciales De los espacios Entonces también permite O permitió identificar Las diferencias De acuerdo a los colectivos Que hacen parte de la sociedad Frecuentemente Uno de los errores Que se comete Constantemente Está relacionado Al creer Que los espacios Son homogéneos Y al ser homogéneos Satisfacen las necesidades De toda la población Por el contrario Desde la arquitectura Desde la planificación Y la gestión Estamos llamados E invitados A estudiar Esos diferentes targets Que hacen parte De la sociedad Y que presentan Unas características Que son diferentes Y que por lo tanto También los espacios Que diseñemos En este caso El espacio público Que fue el epicentro De esta investigación Pues también debe tener Un contenido diferente Esto nos permite Establecer Unas Diferencias Marcadas Con respecto No solamente Al género Sino también A los grupos Poblacionales Y a las edades Que comprenden No es lo mismo Como un niño Entiende Aborda Transforma El espacio A como lo hace Un adulto mayor No es lo mismo Tampoco Las etapas O no tienen La similitud Las etapas De crecimiento O las fases De crecimiento De desarrollo Cognitivo Y motriz Que desarrolla Un niño Y que se apoyan En la utilización De los espacios públicos O los espacios Colectivos De la ciudad A lo que hace Referencia O hace parte De la cotidianidad De los adultos mayores El proceso es inverso Realmente Mientras el niño Está en una etapa De experimentación Y de avance Con respecto A su desarrollo El adulto mayor Empieza a haber Disminuido Algunas capacidades Empieza a ver A encontrar Una serie De límites O limitantes Dentro del espacio Público Y de la ciudad Que tal vez Muchas veces Como planificadores Como arquitectos No somos conscientes Pero que sí Es necesario Visibilizar Para darnos cuenta Que nuestros espacios Bajo ninguna circunstancia En esta línea De la vida Ni al inicio Ni al final Pueden ser Incluyentes Dentro de la investigación Se aborda Todo un tema Referente Al derecho A la ciudad Entre lo cotidiano Y lo construido Que narra Básicamente Cuáles son los aspectos Más significativos De la ciudad Con respecto A contemplarlo Como un espacio Habitado Pero al mismo tiempo Como fuente De socialización No podemos caer En el error De pensar Que las ciudades Son estáticas Y sobre todo Lo contrario Son espacios Exactamente Dinámicos Cambiantes Que van fluctuando De acuerdo A temporalidades De acuerdo También a las dinámicas Y a las características Propias del lugar En donde se están Desarrollando Entonces ahí también Pues tuve la oportunidad De ahondar un poco En el tema Relacionado A la memoria A la identidad Del arraigo Estos temas Que son un poco Más traídos Desde la antropología La sociología La etnografía Que me permitieron Comprender Cómo la arquitectura Se puede desempeñar O puede establecer Un papel fundamental Como lugar Como espacio Topogénico Como lugar De encuentro De arraigo Que va a tener Un significado Muy profundo En la memoria activa Y pasiva De los ciudadanos Abordé Un capítulo Que hablaba Sobre qué habla Sobre los sujetos Los lugares Y las acciones Y en donde se establece La arquitectura Como punto de encuentro Pero también Como común denominador En ese espacio Fue importante Aprender Realmente Cómo son Esas fases De desarrollo Cognitivo Y motriz De los niños Entonces había Que apelar Nuevamente A otro Rama del conocimiento Como era la psicología A diferentes autores Para entender Cómo se va desarrollando Y qué necesidades Va requiriendo El niño O la niña Con respecto A la espacialidad Y también Cómo la ven Y cómo la entienden Cómo la asocian Y por lo tanto Cómo la transforman De la misma manera Se hizo este estudio Con los adultos mayores Entendiendo pues Que el envejecimiento Es un fenómeno mundial Es transversal Todos estamos A la espera De seguir En este proceso Y por lo tanto Pues también Es importante Reconocer Cuáles son Sus principales Características Temores Dudas Con respecto A la ciudad Ya posteriormente Se realiza El trabajo de campo El trabajo de campo Fue muy extenso Constaba de entrevistas Individualizadas A grupos Por los diferentes Colectivos En el caso De los adultos mayores También se trabajaron Entrevistas Se trabajó La observación Participante Directo en la plaza Pero Con los adultos mayores Se trabajaron grupos focales Se trabajaron también Por otro lado Entrevistas A profundidad Con miembros De la asociación De vecinos Que vivieron Realmente La parte más significativa Y reivindicativa Del barrio Los adultos mayores A diferencia De los niños Lucharon por sus Espacios públicos Y tienen Unas historias Muy interesantes Que han ido Transmitiendo De generación En generación Y muestran Un arraigo Total A lo que ha sido El desarrollo Y la construcción De su barrio Que para el caso De ellos Pues es la prosperidad Y ya pues Finalmente Luego de hacer Este cruce Entre el estudio De la arquitectura El análisis De las características De las cualidades Que debe tener El espacio público De las diferentes Determinantes De todo aquello Que es tan nuestro De la arquitectura Para poder analizar Y comprender El aspecto formal Material De los espacios Físicos Construidos Pues también Tuve la oportunidad De correlacionarlo Con la experiencia vivida Y entender Que la experiencia vivida Es fundamental Dentro del desarrollo De la ciudad Y dentro del desarrollo De todos sus componentes Esta investigación Pues me permitió entender Uno La importancia Que tenemos Y sobre todo La responsabilidad Que tenemos Como arquitectos A la hora de planificar Diseñar Y construir Espacios de uso colectivo Con la sociedad ¿No? No podemos seguir Desarrollando propuestas A muy corto plazo O a mediano plazo Por dar cumplimiento Efectivo A alguna necesidad Sin tener un soporte base Sin de verdad Tener un estudio Que nos permita ver Cómo puedo favorecer A los diferentes colectivos Que lo van a utilizar Y al mismo tiempo Cómo voy a crear Tejido social A partir de esto ¿No? Para que las personas Que lo van a utilizar Puedan tener Un sentido de identidad Un arraigo Y por lo tanto Se pueda construir Una territorialidad ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.